Aquí te rasuramos a esos metros de huacuta, de una. Y perdemos campallitos de una. Con cera. Y todas esas naga perrudes de huacuta. Ponte ahí al lado. 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 Ahí. Dos, tres. Ahora. Grabo. ¡Mira, mira! ¡Sigue! 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 ¡Ay, no sé qué va! ¡Sigue! ¡Grabate! A ver, sigue el paso de ella. Sigue el paso de ella. ¡Ah, no sé qué va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Este es esto! ¡Ay, my God! ¡Pucha, mi afasté! ¡Ay, my God! Se le moja la canada como aquí se le moja el chino Este es un perro ahí, un perro, un perro Un perro ahí Vale, vale Estoy bailando Para atrás una vez, para atrás, para atrás Para atrás otra vez, para atrás Para atrás otra vez